Es momento de establecer otro contacto en vivo y en directo. Vamos hasta Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Buen día. ¡Feliz año, Evelyn! ¡Feliz año! ¿Cómo están, chicos? ¡Feliz año a todo el equipo! Que está un 2024 exitoso. ¿Cómo pasaron? ¡Súper bien! ¿Qué tal por allí? Te cuento, Silvio, que Alexis es un excelente cocinero. Había sido. Sí, sí, sí. No conocía ese lado de Alexis. Así que en cualquier momento seguramente va a prepararnos algo. Sí, buen cocinero y experto también en mantenimiento de piscina. Y hacemos todo, tío. Va a ser su adicional en este verano. En este enero hacemos cocina, hacemos limpieza de jardín, hacemos limpieza de piscina. Hacemos todo, hacemos todo. Te estranque de cañería. Qué bueno, qué bueno el dato. Muy bien. Me gusta, me gusta para el extra de los fines de semana. No sé nomás qué hora va a ser Alexis, ¿verdad? Para el peaje, exactamente. Y justamente sobre eso queremos hablarles, chicos. Porque prepárense. Tienen que preparar más de 5.000 guaraníes ahora cuando van a pasar, por ejemplo, por esta ruta. Estamos Luque San Bernardino en el peaje Ecovía. Que dentro de todo es el más económico otra vez. Porque aquí la categoría 1 desde hoy es 10.000 guaraníes. Esto que se aplica para autos y camionetas. Luego está la categoría 2 de 17.000 guaraníes, que ya serían los vehículos más grandes. La categoría 3, que sería 17.000 guaraníes también. También cuando, por ejemplo, van dos vehículos y uno es el que le lleva al otro, ¿verdad? En la categoría 4 ya hablamos de otros vehículos, como por ejemplo los buses. Fíjense un poco los camiones que trasladan mercaderías. Y la categoría 5, 28.000 guaraníes. Así está el movimiento a estas horas, aquí en San Bernardino, ¿verdad? Luque San Bernardino, que es la ruta. Y hay que hablar un poco también de que los nuevos costos se aplican en otros peajes, como por ejemplo el de Nueva Londres y también en el de Upacaray. Ayer principalmente en horas de la tarde-noche, en el operativo retorno, es donde nosotros notamos mucha gente, las filas que incluso se extendían por kilómetros. Y compartíamos, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp los distintos videos que nos compartían los usuarios. A estas horas todo más tranquilo, fíjense. Pero hay que tener en cuenta, ahora nuevamente se viene un fin de semana con Los Reyes, por ejemplo, donde muchas familias optan por visitar a seres queridos en el interior, por pasar unos días en San Bernardino, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dicen desde la patrulla caminera? Que hay que tener un poco de paciencia, nos estamos adaptando a este cambio, así que vamos a estar pendientes a cómo surgen los próximos días, ¿verdad? Les mostramos también del otro carril cómo hay pocos vehículos, así que a tener un poquito en cuenta eso. Tranquila la mañana, dentro de todo, creo, ya que en su mayoría ayer estuvieron volviendo a Luque, a Asunción, ¿verdad? A distintas ciudades de Central. Sí, tránsito. Mira, tránsito de lunes a la mañana. O sea, es que yo al principio me he confundido, voy a aclarar esto. Evelyn, el estreo me dice 10.000 ahí en la ecovía. Es San Bernardino, Luque. Luque San Bernardino, es que inicialmente íbamos a ir al Pacaraí, chicos, así que no se preocupen. Nosotros cambiamos de destino, luego vinimos a terminar aquí, así que aclaramos que estamos en Luque San Bernardino. Y la fila, fíjate vos, del otro lado, gente que viene recién a la mañana del lunes y sigue entrando mucha gente. Totalmente, siguen llegando y vamos a tratar de conversar un poquito con algunos conductores, ¿sí? Acá, por ejemplo, es el carril para motociclistas. Acá justamente he pasado a un señor, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito cuánto tiempo le tocó esperar. Señor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo esperó? No, nada. Nada, recién. No momento nada. Va a pagar en efectivo 10.000 guaraníes. Ah, sí, subió, está. Listo, gracias. Gracias, señor. Ahí prepara los 20.000 guaraníes. Esperó poco, dice. ¿Qué tal? Buen día. ¿Ya está al tanto del nuevo conjunto? Sí, sí, ya estoy. ¿La tarifa que va a abonar? 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. Sí. ¿Usted ya utilizó, por ejemplo, el servicio de QR, tarjeta? No, todavía no. Ok. ¿Que tenga buen día? Igualmente. Ahí está el señor también, entonces. ¿Cómo que por momentos es, chicos? Se forma un ratito en la fila. Actualmente, tres, a ver, dos puestos están habilitados para quienes van con dirección a Luque. Y dos también quienes van con dirección a San Bernardino. Así que como que es por momentos. Quedan algunos vehículos, pero bastante fluido todo. Y lo que decías, Alexis, mucha gente que por lo visto optó por esta mañana recién para volver. Y justamente no encontrarse con el inconveniente de ayer y esas largas filas. ¿Qué tal, señor? Buenos días, ¿qué tal? ¿Ya está al tanto del nuevo costo, la nueva tarifa? No, no estoy al tanto. 10.000 guaraníes a partir de hoy, ¿eh? Ok. A preparar el dinerito. Está bien, pues la ruta está hermosa, así que no hay problema. Gracias, señor. Gracias. Tenga buen retorno. Ahí está. Realmente, me gusta el comentario que decía el señor, chicos, porque la ruta hasta San Bernardino está en muy buenas condiciones. Hay que destacar eso. Todavía no me tocó ir por Upacaraí, por ejemplo, habría que ver cuál es el estado. Pero al menos en este punto la gente valora bastante el estado de la ruta. La bicicenda también, que está correctamente señalizada por varios kilómetros. La iluminación también en horas de la noche, porque aquí no es una zona residencial, ¿verdad? No hay casas, pero hay buena iluminación en la ruta y como que la gente también valora un poco el estado de esta calle. Así que tranquila dentro de toda la mañana por aquí. Le recordamos a la gente, entonces, nuevo costo a partir de hoy. También está disponible el cobro digital. Puede ser con tarjeta de débito, puede ser con tarjeta de crédito en caso de que no tengan todo el efectivo. Y el costo más económico que rige para automóviles y camionetas es de 10.000 guaraníes. A preparar el dinerito, entonces, ¿sí? Bueno, gracias, Evelyn, gracias, Evelyn. A ustedes, muchas gracias. Llegó Bristol, llegó Bristol. ¡Gracias!